veamos camiseta calzoncillos y gorra el uniforme de trabajo está ready con lo que estamos ready buenos días nakamas soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo vídeo del rincón del nakama que seguro que nadie sabe lo que es y por ello un poco más adelante lo explicaré jona camas casi una semana sin subir vídeos que sabéis qué pasa que resulta que tengo el hierro bajo bueno eso es lo que creo me autodiagnosticado eso el lunes tengo los análisis y ya pues os comentaré de verdad pero en principio creo que es eso y diréis eso que tiene que ver para que esto es casi una semana sin subir vídeo pues bueno en realidad no tiene casi nada que ver pero yo os cuento mi vida encanta y bueno quinto con que venimos hoy con que vídeo el rincón del nakama pues bueno ya dejo de beber de abordar un poco de misterio pero a ver primero a lo primero de todo es el rincón en la cama tengo que explicar de que va la sección a ver no nos emociones vale el rincón de la cama es una maravilla es que ya más de gracia tío el rincón de la cama es una maravillosa maravillosa sección de mi canal en la que vosotros los nakamas escribís a rincón de la cama arroba gmail.com pues teorías curiosidades o lo que tengáis por ahí en mente y al tiempo repito al tiempo si es una buena teoría aquí el tito quinto va al correo del rincón de la cama coge esa teoría curiosidad o lo que sea y la expone en un vídeo aso como este y bueno quinto con que venimos hoy entonces hoy la teoría es de un repito un clásico clasicismo del rincón de la cama que manda bastantes teorías y bastante buenas llamado que esto cuban zoro los que seis clásicos de esta sección seguro que ya sabéis de quién hablo que no suelen defraudar y en este caso creo que tampoco tocamos un caso interesante tema gorose y gobierno mundial y tema jonkous y cuando tocamos esos dos temas juntitos suelen salir cosas guays y en este caso nuestro nakama kaiso kugan zoro ha traído una teoría respecto a ese tema y como es tradición en el rincón de la cama después yo doy mi feedback es después es decir es después es decir doy mi respuesta pues comentando un poco lo que opino sobre el tema mi contrateoría por decirlo de alguna forma respondo con alguna teoría llevando la contraria o llevando a favor de esta teoría sumándole cosillas y bueno que ya está la cama es que en realidad todos sabéis yo creo que nadie no sabe que ese rincón de la cama cojones es que de verdad así que bueno ahora sí que si dejamos el café en a camas y entramos con la pedazo introducción que tiene esta sección no plan para acabar con los jonkous en el mundo de one piece hay tres poderes que los sostienen el gobierno mundial los jonkous y los chichibukai organización creada por el gobierno para igualar en fuerza a los jonkous a cambio de darles salvo conducto a estos siete piratas si cayese una de estas organizaciones el mundo se desestabilizaría y quedaría sumido en el caos tal y como dijo el gorose tras la derrota de crocodile a manos de luffy pero es esto verdad yo creo que no y esto nos da paso a una meta muy ambiciosa por parte del gobierno mundial la de acabar con los cuatro emperadores ante esta afirmación nos surgen una serie de preguntas no contradice esto las palabras del gorose y que ganan con esto porque ahora como lo harán qué pistas tenemos para llegar a pensar esto bien a continuación iré contestando a cada una de estas preguntas y empezaremos con la de no contradice esto las palabras del gorose no para nada las palabras exactas fueron si los tres poderes se desmoronarán el mundo quedaría sumido en el caos los tres poderes si caen los tres es el caos pero si cae un miembro de uno de ellos pasaría esto si cae uno de los chichibukai ya hemos visto en más de una ocasión como han caído o han abandonado su puesto dejando al gobierno mundial un poco más indefenso frente a los ataques de piratas revolucionarios por tanto este último se apresuró en dar el título de guerrero del mar a otro pirata que pudiese estar interesado cuando cae un jonko al caer barba blanca vimos cómo se pelearon los piratas por sus territorios creando un auténtico caos en el nuevo mundo y se acabó por denominar jonko al aspirante más fuerte al título kurohig el gobierno mundial para esta organización supondré que falta un almirante de la marina la principal fuerza militar del gobierno mundial o uno de los del cyber pool en este caso perdería mucho poderío militar y estaría en completa desventaja contra cualquier ataque pero eso es lo que pasaría si cayese un solo miembro de una de las organizaciones ahora y si cae toda la organización eso cambiaría mucho las cosas si desaparecen los chichibukai el gobierno mundial estaría solo frente a los piratas y los revolucionarios por tanto sería más fácil derrotarles aunque desde el capítulo 905 ya no son necesarios como bien dijo fujitora debido al nuevo invento que vega punk ha creado si desaparece el gobierno mundial el mundo se sumiría en el caos con guerras entre países por tener más poder piratas vagando y haciendo fechorías a sus anchas etcétera pero y si desapareciesen los jonko y ya nadie pudiese ostentar dicho título ni crear una flota tan importante como la de ellos aquí es a donde yo quería llegar no habría caos en absoluto sólo pequeñas flotas de piratas que serían cazadas y controladas fácilmente por la marina además quien dijo que el mundo quedaría sumido en el caos fue un miembro del gorose y parte importantísima y con alto rango en el gobierno mundial por tanto no es del todo fiable me explico el gobierno mundial es un sistema de gobierno totalitario y autoritario es decir una dictadura prácticamente y los piratas se rigen mediante la anarquía la opinión de los poderosos en un sistema totalitario es que si se elimina ese gobierno se caería en la anarquía y el caos pero eso es un error muy común incluso en este mundo en el real anarquía no significa caos simplemente significa que no hay líderes es decir que no habría nadie por encima que mandase pero si existiría un orden creado por todos de manera inconsciente por ejemplo como cuando vas a subir al autobús que se forma una fila sin que haya nadie que diga que hay que hacerla o qué orden seguir para subir bien si desaparece el gobierno mundial y no se crea otro gobierno que lo sustituya el mundo quedaría en manos de los piratas y se regiría por la anarquía de estos espero haberme explicado bien y se haya entendido este punto la siguiente pregunta sería pues que ganarían eliminando a los jonko teniendo en cuenta que ahora mismo la balanza está estable tras eliminar a los emperadores habría una continua y constante guerra entre piratas que les debilitaría y haría que les costase unirse contra un gran enemigo como son la marina o los hyperpool y el mundo estaría gobernado completa y únicamente por el gobierno mundial y siete piratas a sus órdenes por tanto su siguiente paso sería disolver a los shichibukai y capturarlos para ser ellos el único pilar en que se sustentaría el mundo llegados a tal punto el único que podría hacer frente serían los revolucionarios pero no representarían tanto peligro como ahora al ser su único gran enemigo y preocupación todo esto suponiendo que sigan manteniendo a los shichibukai aún con el nuevo invento de vegapunk que los hace prescindibles si no serían los primeros en caer al ser sustituidos por este invento por qué se debería ahora eliminar a los jonko muy fácil por los revolucionarios se sabe que en el pasado reverie se habló sobre dragon y su grupo los cuales serían una gran amenaza en el futuro esto ya es una realidad y el gobierno mundial teme el momento en el que se decida por atacarles con todo su poder tal y como pueden temer que lo haga un jonko es decir se ha unido otro enemigo que desequilibra la balanza en su contra ya no sólo es el poder de los jonko el que hay que contrarrestar sino también el de los revolucionarios como lo harán esta es la parte más difícil de la teoría pues no hay mucha información al respecto y toca imaginar y especular bastante empecemos con shirohige puesto que fue el primero en caer con shirohige no estuvo planeado con mucho tiempo de antelación ya que no era un jonko que causase problemas sino todo lo contrario protegía territorios y mantenía el orden en ellos además de que era respetado tanto por sengoku como por garb por tanto es posible que lo dejaran para el final de su plan pero se encontraron con la oportunidad cuando le entregaron al comandante de su segunda división siempre se me hizo raro que la única intención de la ejecución pública de ace fuese la de matar al hijo del antiguo rey de los piratas y arriesgasen con ello todo el poder de la marina declarándole la guerra un jonko sin embargo también tenían la intención de acabar con shirohige y toda su banda y quisieran aprovechar la guerra que se libraría cuando el emperador fuese ahí a marineford a salvar a su hijo con caido la clave estoy seguro de que será x drake y la gran guerra de wano ya que creo que x drake es un infiltrado de la marina aparte no es un poco raro que alguien que deja la marina vaya directamente al nuevo mundo a ser el subordinado de un jonko como éste infiltrar a alguien en esta banda para descubrir el punto débil de caído para poder matarle de una vez puede ser un gran motivo para hacerlo que quieran acabar con big mom es totalmente normal ya que si les invitan a una fiesta del té deberán acudir y exterminar pueblos enteros sólo para conseguir ingredientes para una tarta algo me dice que el cyber pool o alguna otra organización secreta tienen la misión de acabar con ella tenía cierta intriga y seguramente alguna intención oculta el comportamiento de station whole cake de ser esto así podríamos intuir cómo sería la caída de los piratas de big mom siguiendo el comentario de pero espero acerca de que si la tarta estaba envenenada y ella moría sería el fin de la banda y sabiendo que los cp son básicamente la cia del gobierno mundial matarían a big mom en un momento de despiste de forma silenciosa y efectiva al más puro estilo agente secreto de élite el plan para derrotar a kurohige es posible que tenga que ver y mucho con aokiji es decir kuzan dejó la marina tras su pelea con a kainu pero nunca se dijo que dejase de ser parte de las fuerzas armadas del gobierno mundial podría estar en algún cyber pool u otra organización el centro de inteligencia del gobierno mundiales informó de que el jonko estaba buscando a kumanomi poderosas y querrían tener a alguien infiltrado para tenerle vigilado y de esta manera sabotearle con el fin de controlarle hasta el momento preciso de acabar con él para esta misión quién mejor que un ex almirante que reniega del actual almirante de flota pero es leal al gobierno mundial o al menos a los ideales de justicia establecidos por un gobierno legal además que dejar la marina por no estar de acuerdo con a kainu pero unirse a alguien como marshal de teach pues no parece que concuerde mucho la marina puede difícilmente contra un solo jonko pero contra dos imposible véase marineford donde les costó mucho vencer a barba blanca pero contra sanks ni se lo plantearon ya que estaban muy desgastados tras la batalla por lo tanto el plan contra sanks será ir a por él con todo su poder militar una vez derrotados el resto de los jonko ya que el pelirrojo es el emperador más relajado y respetado de todos con lo que al ser el que menos problemas causa el gobierno mundial no es tan necesaria su caída no hace falta tanta prisa obviamente todo este plan se basa en que no haya un nuevo rey de los piratas especialmente uno con la habilidad de convertir a cualquiera de sus enemigos en aliados es decir lo único que nos esperan es a muy guara no luffy y ojo no estoy diciendo que los jonko caerán de esta forma solo que es un plan del gobierno mundial para acabar con ellos ya que pienso que los jonko caerán realmente a manos de piratas y la última pregunta qué pistas tenemos para llegar a pensar todo esto como toda teoría esta debe tener razones en las que basarse y estas son algunas de ellas tras la guerra de marineford el gorosei únicamente se preocupó por reemplazar a los ichibukai perdidos y no por el hecho de que ahora faltase uno de los cuatro emperadores shengoku renunció a su puesto de almirante de flota y propuso a okiji como su sucesor pero el gorosei quiso a akainu muy probablemente por su sentido tan radical de la justicia de perseguir todo crimen hasta sus últimas consecuencias y esto resultaría mucho más adecuado para este plan de derrotar a todos los jonko antes que poner a un almirante de flota que comparte unas ideas de la justicia más similares a las de garb shengoku y compañía cuando a okiji apareció en punhazar se nos dejó unos diálogos muy interesantes que decían qué eres kuzan la cara de un simple vagabundo y la de un hombre que ha tomado una decisión propias son distintas es decir kuzan no ha dejado a la marina sin motivo alguno otra frase era nunca pensé que el gobierno mundial fuera todo esto hay muchas cosas que puedes hacer sin pertenecer a los marines y eso sin contar cómo les dice de actuar ante la situación con do flamingo y que no le cuenten a nadie que ha estado allí o lo que ha dicho quizá en el archipiélago shabaudi le dijo a x drake lo siguiente contra almirante drake es decir ex contra almirante no se acordaba que había abandonado la marina un pelín sospechoso no y por último en el capítulo 905 del manga fujitora revela que vegapunk ha creado algo que hace que los shichibukai ya no sean necesarios para concluir cabe decir que si de verdad están pensando en ser el único pilar del mundo y quieren acabar con los cuatro emperadores es muy probable que este sea su plan para conseguirlo aunque no llegue a salirles del todo bien y tenga que cambiar debido a los acontecimientos que se producirán por parte de los propios piratas de los que también se aprovecharán de alguna forma y bueno hasta aquí llegaría lo que es la teoría de nuestro nakama la verdad es que se ha extendido bastante al final el vídeo con la teoría pero creo que merecía la pena así que bueno ahora yo no voy a intentar no eternizarme para que el vídeo no quede hecho así que procedemos directamente con mi opinión sobre esta teoría y alguna cosilla más pues que pueda añadir a ver es una teoría que ha quedado claro que me ha gustado pero es verdad que no habría caído y probablemente muchísimos no habríamos caído en que es verdad que puede ser que el gobierno quiera ser la única y absoluta autoridad de todo el mundo y que no haya jefes piratas como son los jonko o sea los piratas supremos ni revolucionarios por ningún otro lado ni nada o sea que simplemente ellos sean el único pilar y es verdad que tienen todas las posibilidades de serlo si quitan a los jonko porque los shichibukai los largan en un momento con lo que no me extrañaría que al final de la serie efectivamente acabasen siéndolo porque yo creo que con el invento de vegapunk los shichibukai los van a quitar y sea por el lado de los piratas o del gobierno los jonko se van a ir a la mierda que al gobierno le salga bien todo este plan que se ha comentado es muy complicado pero no imposible de hecho es muy posible que en guano empiece a pasar algo por el estilo porque por muy probablemente mínimo a tres de cuatro jonko será el luffy quien los derrote eso es así pero luffy sabemos que no mata personajes y si no los ha matado hasta el día de hoy no los va a matar después pero claro por otro lado tampoco tiene mucho sentido que los jonko estén vivos al final de la serie y estén simplemente parados sin hacer nada no encaja mucho entonces los jonko sí que deben morir y en este caso pues puede ser el gobierno si no es algún otro pirata como otro jonko o kid o quien sea quien se los cargue pero la verdad es que si realmente el gobierno tiene este plan cosa que me encajaría mucho no me parecería una locura que al final de guano viésemos lo que llevo siempre diciendo desde que hemos entrado al arco de guano y es que apareciese la marina pues con dos almirantes probablemente a kainu y kizaru para pues poner un poco de orden más bien desorden en todo guano y pues finiquitar por lo menos a caído es más enfocándonos en guano únicamente es muy posible que la marina ya tenga un plan sobre la mesa el festival del fuego sabemos que pues más o menos dentro de una semana y pico o dos semanas llega a guano el festival del fuego algo pues que se nos explicó hace poco que es pues un festival pues por lo que suponemos bastante aclamado y que gusta mucho en guano y especialmente al shogun y kairo pues suponiendo que realmente x drake sigue siguiese siendo de la marina o de un cyber pool y estuviese infiltrado pasando información al gobierno y a los marines no sería una locura que en ese momento al final en la recta final de este festival que bueno que es no será festival porque probablemente sea ahí cuando se libre toda la batalla de la alianza min samurái pirata contra los piratas de caído y todo pero ahí después de ese momento será la marina cuando tiene el momento la oportunidad perfecta para aparecer muy posiblemente la marina ya tenía pensado de antes aparecer en el festival del fuego para hacer un festival de aún más fuego así que es posible que sea ahí pues cuando aparezca y ya todo se vaya a la mierda luffy con ayuda de los otros dos supernovas o con toda la alianza o lo que sea pues sea capaz de derrotar a caído pero sea a kainu el bestia y nazi de a kainu quien se encargue de poner punto y final a la vida del primero de los cuatro jonkou en caer caído para mí el plan de jonkou más complicado que se nos puede ocurrir o sea el jonkou que más difícil nos lo ponga para mí es big mom porque no creo que se aprovechen de algo tan simple como el desorden alimenticio y que el cp0 quien sea vaya por detrás y envenene algo no se me parecería un poco extraño entonces yo creo que podemos tirar un poco por la pista sosa rancia que nos han puesto en whole cake de el tema de la tecnología hemos descubierto que capombets tenía intención de matar de asesinar a big mom con una tecnología bastante puntera pero que vimos que no sirvió para nada pues tampoco sería una locura pensar que vega punk esté diseñando o haya logrado diseñar algún tipo de arma que supere pues obviamente con creces a la mierda que tenía capombets y compañía para poder derrotar a big mom en un momento por ejemplo ahí sí de desorden alimenticio es decir un momento en el que esté débil un momento en el que esté realmente vulnerable sean capaces de asesinarle con ese arma porque tenemos que tener en cuenta que vega punk ha creado algo capaz de sustituir a los ichibukai estamos hablando capaz de superar o igualar a do flamingo o a mi hope por ejemplo es decir un arma o lo que sea de un calibre increíble con lo que no me parecería una locura que con más tiempo más recursos y más investigación sea capaz de crear algo de un nivel similar a un arma ancestral o algo capaz de derrotar a un jonko en un momento débil no me parece tan locura teniendo en cuenta que ha conseguido crear algo que sustituya a los ichibukai y luego respecto a kurohige pues estaría un poco complicada la cosa shanks yo creo que va a morir a manos de kurohige con lo que eso lo descarto lo descarto yo por lo menos en el tema de la marina y el gobierno y kurohige yo creo que va a morir solo es decir luffy le derrotará en raftel y por alguna razón u otra el tener más de un poder de akuma no me le va a acabar jugando una mala pasada ahora lo puede controlar pero yo creo que más adelante no tengo muy claro cómo puede ser pero yo creo que va a ser eso lo que va a jugar en su contra un poco a modo de moraleja no de veías como no se podían tener dos akuma no mi compañero porque aunque sea el rival pirata final de luffy tampoco luffy le va a matar porque no ha matado a nadie y no va a matar al último con lo que yo creo que puedes su sufrir como una especie de autodestrucción por decirlo de alguna manera y nada más nada más hasta aquí llegaría este vídeo del rincón del nakama me explayado lo menos posible también pues para para que no quede un vídeo mega eterno porque de por sí la teoría ya se ha extendido bastante y eso que recortaba alguna cosilla pero bueno nakamas espero que os haya gustado tanto la teoría pues como las cositas así que ha aportado yo al final estas pequeñas pildoritas que he puesto al final y si es así ya sabéis nakamas regaladme un like suscribiros si todavía no lo estáis y os recuerdo os dejaré ahora al final de este vídeo que subí un vídeo casi la semana pasada en el que era el especial 70 mil suscriptores donde hice un sorteo y todavía está activo hasta mañana a las 9 de la noche hora española así que nakamas si queréis participar y todavía no lo estáis haciendo no os habéis enterado pues aquí al final no aquí al final de este vídeo pues tendréis el otro vídeo del sorteo y os enteraréis un poquito de cómo va la cosa un saludo a nakamas y hasta mi próximo vídeo un saludo a nakamas y hasta mi próximo vídeo